Quería comenzar con unos pequeños agradecimientos. En primer lugar, al Consejo Rural y Marítimo de Podemos, porque tienen siempre ese esfuerzo pertinaz por hacernos llegar toda la cuestión rural a Podemos y nunca suficiente de ruralizar todos los aspectos de nuestra organización y de los temas que tratamos. Luego, por supuesto, también agradecer a la Delegación Europea por su labor impecable a la hora de traernos y poner sobre la mesa estas cuestiones y, sobre todo, muy enfáticamente a los equipos que detrás de esas cuestiones están dejándose las cejas día tras día y batiendose el cobre para que toda esta información, que es muy ardua y muchos de los compañeros aquí lo conocen, quede destilada y pueda ser digerible y consumible para los seres humanos. Sin más, voy a pasar a presentar aquí a mis compañeros y a mis compañeras. En primer lugar, Lola Sánchez, seguramente todos y todas la conoceréis. Ella es eurodiputada de Podemos. Es sinónimo de la lucha contra el TTIP y, sin lugar a dudas, una de las voces más relevantes en esta cuestión en toda Europa. Además de, por supuesto, una cosa que me congratula siempre mencionar, que ha sido dos veces nominada y premiada a la diputada más justa en el Parlamento Europeo, que se dice pronto y es un gran honor. Y luego, por supuesto, también está aquí el compañero Tom Cuchard, que como parafraseando a Graham Greene, no es nuestro hombre en La Habana, pero sin duda es nuestro hombre en los movimientos sociales, muy respetado, especialista en negociaciones comerciales internacionales. Y, por último, va a intervenir Adoración Huamán, que va a entrar por Skype. Ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y es asesora del Grupo de la Izquierda Plural en Europa y ha estado muy metida en las negociaciones del CETA y el TTIP. Y, bueno, pues voy a dar paso a las palabras. Cuestiones de método, tenéis cada uno 15 minutos para exponer y luego abriremos un turno de palabras para que la gente pueda salir al cuello y haceros preguntas muy pertinentes. Así que, adelante. Muchísimas gracias, Fede. Me voy a poner el tiempo para no pasarme, porque a mí siempre me parece mucho más interesante la parte del debate, que a mí también me sirve para aprender muchísimo cuáles son las dudas o cosas en las que nosotros, por estar inmersos en el Parlamento Europeo y en el trabajo parlamentario, incluso con estos temas, a veces nos perdemos y nos cuesta ponerlo en el suelo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado y por haber organizado, sobre todo, unas jornadas tan importantes, porque estamos en un momento clave respecto al CETA y no hay que olvidar que, bueno, pues cómo va a influir la consecución de todo esto que está pasando el CETA respecto al TTIP o al aún menos conocido TISA, del que, bueno, pues ya vendremos en su momento, pero parece ser que este último tratado que comento, el TISA, va a acabar de ser negociado, se van a cerrar las negociaciones en diciembre. Entonces, parece que nosotros cuando llegamos al Parlamento Europeo empezamos a trabajar con estos temas, nos parecía que nos quedaba mucho tiempo, pero bueno, de vez en cuando las cosas se aceleran y lo que sabemos es que las aceleran a drede, sabiendo que cuanto más tiempo tenemos la resistencia, pues mayor se hace, más se crea oposición, a más gente llegamos, más gente lo conoce y simplemente cuanta más gente conoce el contenido de estos tratados, más gente se opone directamente. Así que, por eso, esto es una carrera contra el tiempo, de ellos contra nosotros. Yo voy a hacer una pequeña introducción, solamente voy a pasar un poco por encima sobre los temas más peliagudos sobre el CETA y sobre cómo está la situación en el Parlamento Europeo. Bueno, y Tom y Adoración entrarán más en materia. Bueno, el CETA empezó a negociarse en el año 2002 y terminó en el año 2009. Han sido seis años de negociaciones, sin apenas información, sin consultar apenas a nadie, ni a la sociedad civil, por supuesto que no. Pero, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, a pesar de que sí que se consiguió, con la presión que hubo dentro, por parte de la mayoría de los subdibutados, que se abriera esta famosa sala de lectura o reading room para leer algunos documentos del TTIP, esto con el CETA nunca ha pasado. Es decir, es que ha pasado de puntillas hasta por el Parlamento Europeo, ni siquiera la oposición en el Parlamento Europeo, ha tenido la fuerza o los conocimientos o la información suficiente como para montar una campaña como la que se ha montado con el TTIP. Quiero decir, siempre gracias a la sociedad civil, que ha sido siempre la que ha tirado de las orejas a los europarlamentarios para que se pongan a trabajar. Bueno, el CETA es un acuerdo gigantesco. Son más de 1.600 páginas las del acuerdo y puede tocar, de hecho, va a tocar, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida diaria. Lo que intenta es establecer lo que Pedro Ramiro o Hernández de Bizarreta llaman la Lex Mercatoria, pues que es una manera de cortocircuitar las democracias. Lo que se han dado cuenta los grandes poderes económicos mundiales y las grandes empresas y las multinacionales es que el primer obstáculo hacia sus beneficios son las propias democracias. Es decir, que existan cámaras en las que la gente decide, la gente o los representantes de la gente deciden leyes y, claro, muchas veces esas leyes limitan sus beneficios o limitan sus ansias de beneficio o sus proyectos de negocio. Entonces, bueno, pues en el fondo es una forma de dar un golpe de Estado. Es un golpe de Estado silencioso y enmascarado en la idea de que va a traer beneficios para todos y de que esos beneficios, además, van a ser repartidos por toda la sociedad, lo que es una grandísima falacia. Al mismo tiempo establece unos mecanismos mediante los cuales estas empresas se convierten por un lado en legisladoras en la oscuridad, legisladoras en la sombra, pues lo que comentaba Pedro Arrojo en el vídeo, que es la cooperación reguladora. Y, por otro lado, se crea una justicia paralela, para mí estos son los dos puntos más graves de estos tratados, se crea una justicia paralela y privada a la que solamente tienen acceso los inversores extranjeros, las empresas extranjeras, que tengan el poder económico de llegar a eso porque son unos juicios muy costosos. No lo quiero llamar juicios porque no son tribunales públicos, sino que son unas cortes privadas formadas por tres árbitros, que no son jueces públicos, por mucho que nos quieran decir que sí, no lo van a ser, y donde las empresas pueden demandar a los estados cuando un estado legisle en algún sentido en el que estas empresas consideren que les va a recortar o a impedir conseguir los beneficios que ellas desean, incluso si son los esperados. Es decir, si una empresa, es un ejemplo muy fácil, una empresa extranjera tiene un proyecto de establecimiento de negocio aquí en este país y de repente el Congreso de los Diputados legisla en un sentido de que esta empresa ya no puede llevar a cabo esta inversión o la tiene que llevar a cabo de otra manera, esta empresa sí considera que no va a ganar lo que ella tenía pensado que iba a ganar es la expectativa de beneficio, automáticamente puede llevarnos a este tribunal privado. Claro, ¿qué pide la empresa? La empresa, o sea, la finalidad de estos tribunales es doble. Por un lado, si la empresa gana el recurso, lo que hace es exigir una cantidad ingente en concepto de indemnización que será pagado con dinero público, con dinero de todos. Entonces, esto lleva a la segunda intención y yo creo que la más importante que tiene este tribunal, la simple existencia de este tribunal, que es el congelamiento legislativo de los estados. Es decir, que las cámaras legislativas tengan miedo de legislar ante el temor de ser demandadas. Porque, claro, si tú eres legislador, que estáis unos cuantos aquí, imaginaros la situación de si saco esta ley me van a demandar y todos los pagadores, o sea, todos los que tributamos impuestos, vamos a tener que pagar unas iniciaciones brutales. Entonces, no sé si me merece la pena. Claro, los legisladores acaban pensando eso. ¿Me merece la pena sacar esta ley y tener que indemnizar a las empresas o para eso me estoy quieto y no legislo? Y esa es verdaderamente, creo yo, la finalidad de la existencia de estos tribunales, impedir a las cortes, a los parlamentos nacionales, regionales, autonómicos, locales, a cualquiera, que legislen según el mandato que tienen, que es según el mandato que les han dado sus votantes. Como ejemplo del secretismo que ha tenido el Z, mucho más que el del TTIP, por ejemplo, en el año 2015 nosotros sacamos una resolución en el Parlamento Europeo, un informe marcando unas líneas de negociación para los negociadores del TTIP y tenía 69 recomendaciones. Sobre el Z, se hizo uno en el año 2011, nosotros todavía no estábamos allí, pero tiene 19 recomendaciones. Entonces, quiere decir que cuando el Z llegó al Parlamento Europeo y este tuvo que hacer una serie de líneas negociadoras a los equipos de negociación, pues solo le hizo 19 recomendaciones. O sea, es que pasó sin pena ni gloria por allí. Repito, no se ha abierto nunca una sala de lectura, entonces los eurodiputados nunca han podido leer los documentos de negociación, cosa que, bueno, tiene su valor y no, porque para el TTIP lo hemos tenido, pero nos han prohibido siempre contar lo que allí leíamos, ¿no? Gracias a las filtraciones, ahora todo el mundo lo puede ver, pero cuando no era, antes de las filtraciones, pues era bastante indignante leer allí dentro cosas y saber cosas que no podíamos contar ni siquiera en sede parlamentaria. O sea, una auténtica barbaridad. También, como decía, pues conocemos el Z, yo creo que gracias al TTIP, gracias a la movilización ciudadana. El TTIP ha sido mucho más conocido porque, bueno, también es otra gran falacia, ¿no? Se dice que Canadá no es Estados Unidos, ¿no? Los que defienden el Z siempre dicen, bueno, es que Canadá no es Estados Unidos, Canadá es un estado de bienestar, se parece mucho más a Europa, son más amigos, Canadá es más guay que Estados Unidos. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo, ¿no?, a ese tratado. Si es que, no es tenerle miedo a Canadá, es tenerle miedo al contenido del tratado y a lo que va a modificar tanto en la Unión Europea como en Canadá, por supuesto, porque es que aquí los perdedores siempre son ambos bandos, siempre son los pequeños y los medianos de ambos bandos y los ganadores siempre son los grandes de los grandes de ambos bandos y para eso está, y para eso está en ideado. Y ha sido conocido también sobre todo gracias al ISDS que contiene el TTIP, el Z, también lo contiene, por supuesto, ese mecanismo que acabo de comentar. El ISDS es lo que ha levantado ampollas en la sociedad, a raíz del ISDS se ha conocido el TTIP mucho más y a raíz del TTIP pues se está conociendo se está conociendo mucho más el Z. Como ejemplo de la relación que hay entre TTIP y Z, el jefe negociador canadiense dijo una cosa muy curiosa. Dijo que se lamentaba muchísimo de que la negociación del Z se haya prolongado tanto y se haya terminado por simultanear con la del TTIP. De lo contrario, habríamos podido firmar el Z sin tanto revuelo. Eso te quiere decir, bueno, que saben perfectamente lo que están haciendo. Es decir, esto no es como el clima, ¿no? O sea, saben perfectamente lo que están haciendo y saben perfectamente que si lo conocen, que si no hubiera habido tanto revuelo, pues lo hubieran aprobado con muchísima mayor facilidad y no con los problemas que se están encontrando ahora. En el Parlamento Europeo ¿qué está pasando ahora? Bueno, pues eso, nos ha pasado un poco que nos ha llegado de golpe el Z y ahora nos tenemos que poner las pilas a toda velocidad. El otro día estuvimos en la reunión de coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional donde nuestro grupo parlamentario junto con los verdes propusimos hacer una cosa que se llama resolución de acompañamiento, que es que cuando el Z venga al Parlamento Europeo para ser aprobado donde solamente podamos decir que sí o que no, no podamos meter enmiendas, no podamos hacer ninguna especificación, absolutamente nada, porque claro, eso conllevaría volver a abrir negociaciones. Eso tiene su lógica, pero bueno, para eso existen, por ejemplo, cosas como esta, la resolución de acompañamiento, que es una resolución emanada del Parlamento Europeo, pues, de manera que la cosa, la importancia que le damos nosotros y los verdes para hacer esto es que para hacer esa resolución hay que volver a consultar, hay que consultar por primera vez, volver, ¿no? Hay que consultar con la sociedad civil y hay que recibir muchos inputs. Esto conllevaría más debates dentro del Parlamento Europeo y más conocimiento de lo que es el TTIP y por ende, pues, más oposición tanto dentro como fuera del Parlamento. El Grupo Socialista se opuso. Si el Grupo Socialista no se hubiera opuesto, estaríamos hablando de que podríamos hacer esa resolución de acompañamiento, pero, bueno, pues, como juegan a lo que juegan, al final nos encontramos que los verdes y el Güe estábamos solos en esa propuesta y cayó para atrás. ¿Qué más podemos hacer dentro del Parlamento Europeo? Bueno, otra de las cosas que podemos hacer y que estamos intentando es llevar específicamente esta cláusula de protección al inversor, el ICS se llama ahora, al Tribunal Superior de Justicia Europeo para que este tribunal dictamine si es compatible con la legislación de la Unión Europea y con los sistemas de derechos internos. Para esto necesitamos la mitad de la Cámara Legislativa, que es una barbaridad. Una vez más, necesitamos al Grupo Parlamentario Socialista para romper la gran coalición. Si ellos no se suben al carro, no hay nada que hacer porque entre ellos y la derecha y los liberales ya arrasan y lo tiran para abajo. Así que ahora estamos en un trabajo de lobby bastante intenso, interno, de pasilleo, por así decirlo, convenciendo uno a uno a los eurodiputados para que ese día que llevemos previsiblemente en noviembre al Pleno del Parlamento Europeo la propuesta consigamos la mitad de la Cámara. Cosa que no lo sabremos hasta que no llegue el día. Yo os llamaría a que la presión funciona, lo hemos visto, lo hemos visto con todos estos temas de los tratados comerciales y yo os llamaría a que hicierais presión, a que mandárais e-mails, a que movierais redes, etcétera, llamando como mínimo a los eurodiputados socialistas españoles para una cosa que no le estamos pidiendo que detengan el Z, le estamos pidiendo una cosa bastante lógica que es que el Tribunal de Justicia Europeo dictamine si está acorde al derecho europeo lo que hay ahí o si es ilegal. Esperemos que por lo menos eso nos lo permitan hacer. Bueno, respecto al Gobierno español que os voy a contar, dudo mucho que haya habido algún debate aquí dentro de esta Cámara, desde luego fuera no lo ha habido, los medios de comunicación se oponen una y otra vez a hablar de esto, si conseguimos sacar algún artículo siempre es en los medios alternativos, pero no en los grandes medios de comunicación ni en la televisión y ahí estamos luchando contra eso. El Gobierno español también quiero decir y ya para terminar, que no ha hecho ninguna reserva, quiere decirse el Zeta no va a aplicar la misma liberalización de servicios a todos los estados de la Unión Europea, se dio cierta libertad a los estados para que dijeran qué servicios se guardaban para sí mismos, es decir, qué servicios no iban a entrar en el juego del libre mercado que va a modificar el Zeta, que va a poner el marco del Zeta. El Estado español es ridícula esa lista, absolutamente ridícula, prácticamente inexistente. Hay otros estados que sí que se han preocupado, hay estados que apoyan el Zeta como el Estado francés, pero aún así se han ocupado y se han preocupado de reservarse pues algunas cosas tan importantes como educación, salud, agricultura o la propiedad de las empresas, algo tan importante y que se nos pasa desapercibido. Este Gobierno de Partido Popular como digo, apenas ha puesto reservas, lo que quiere decir que cree ciegamente en el libre comercio, se ha abierto de brazos completamente al Zeta y no ha puesto reservas en ninguno de estos campos tan importantes, es decir, si el Zeta llegara a ser aprobado pues entra en juego nuestra salud, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, universidades, el campo, la propiedad de la tierra y todo lo que haga falta. Así que nada, yo ya para terminar ya voy a dejar a Tom que entre un poquito más en materia. Esto hay que lucharlo aquí dentro, es tremendamente importante que consigáis debatirlo, que los debates salgan por los medios de comunicación, que hagáis preguntas incómodas al Gobierno, pero esto sobre todo se lucha en la calle, es a la calle a la que le tienen miedo. Ahora mismo Balonia nos está dando una bombona de oxígeno, pero sabemos que las presiones son enormes, tenemos que estar todos unidos en esto apoyando y desde luego que es la primera y no es la última. Si cae el Zeta, automáticamente no va a caer el TTIP ni el TISA, habrá que volver a salir a la calle y matar el Zeta, o sea, matar el TTIP y después vendrá el TISA y tendremos que matar el TISA y así uno a uno y como decía Pablo Bustín Duy, pues a ver si somos capaces algún día de ser una mayoría aquí dentro y allí, en Mordor y revertir todas estas políticas brutales que ponen a las empresas y al dinero y a los billetes por encima de la dignidad de las personas. Muchas gracias. Gracias Lola por esta ponencia milimetrada y ahora doy paso a Tom para que hable. Muy buenas tardes, es un placer compartir esta tarde con todos ustedes nuestros primeros pensamientos con las personas refugiadas, las personas que diariamente cuyos derechos fundamentales están siendo violados por este gobierno y por la Unión Europea y recordamos que una de las causas principales por el desplazamiento forzado en el mundo de millones de personas consiste justamente en la globalización capitalista, en la imposición de los tratados de mal llamado libre comercio de modelo económico de globalización que no es con este tipo de tratados que comenzamos a hablar de ello, llevamos 40 años de globalización capitalista y tantos mismos años de un experimento que se llama hoy Unión Europea que ha tenido diferentes nombres pero que ha sido un experimento absolutamente fracasado y fallido y hoy este escenario de lucha al fin y al cabo es una lucha también contra los poderes económicos políticos, contra las élites que durante tantas décadas han impuesto este modelo de mal llamado libre comercio, de libre circulación de capitales y bienes de comercio y de servicios han impuesto tanto en la Unión Europea y como en terceros países. Lo que pasa es que muchas veces no se nombra pero estas banderas que tenemos aquí detrás son manchadas de sangre justamente por expoliar terceros países tanto de recursos naturales como también a las personas y de ahí vienen gran parte de los flujos migratorios que hoy se ha denunciado en el Parlamento que durante muchos años los movimientos sociales llevan denunciando en las calles y por eso no solamente exigimos el cierre de los centros de internamiento por crímenes de lesa humanidad que se está cometiendo contra estas personas sino realmente si queremos cambiar esta situación de crímenes de lesa humanidad hay que cambiar las políticas económicas las políticas comerciales que se están imponiendo en el mundo durante mucho tiempo y el gobierno español en sus diferentes legislaturas ha sido un actor fundamental en imponer las políticas más agresivas más neoliberales en el conjunto de la Unión Europea y en el mundo porque aquí en esta Cámara lamentablemente se han firmado y ratificado tratados comerciales con Centroamérica con Colombia y Perú con Correa del Sur aquí se han ratificado tratados con diferentes países de África el Caribe y el Pacífico aquí se han ratificado tratados que ya han supuesto en el pasado un empeoramiento de las condiciones laborales una privatización en muchos sectores de los servicios públicos y sobre todo y eso fue también en el momento clave de la globalización capitalista cuando se constituyó la Organización Mundial de Comercio en 1994 de ahí empezó a convertirse la agricultura y la alimentación en una mercancía a partir de ahí millones de campesinas y campesinos han tenido que desplazarse han tenido que refugiarse migrarse de sus lugares de orígenes y han tenido que abandonar el trabajo en el mundo rural y eso no solo es un fenómeno en Asia Latinoamérica o el África Subsahariano no eso también es un fenómeno hoy en día en esta Europa neoliberal por lo tanto siempre cuando hablamos de estos tratados de nueva generación tenemos que buscar sus orígenes cuáles eran los instrumentos quiénes eran los culpables los cómplices que han facilitado este modelo tanto a nivel nacional a nivel de la Unión Europea y también a nivel internacional y si queremos realmente romper estas dinámicas necesitamos crear nuevas instituciones pero sobre todo nos va a quedar un largo camino de lucha para desmantelar este régimen de comercio de inversiones y de liberalización de los flujos y tenemos que volver a imponer en valor términos de protección de lo que realmente queremos proteger pero eso queda digamos para el debate luego en la siguiente mesa para empezar quiero plantear seis mentiras que estamos leyendo estos días en los medios de comunicación y sobre todo el martes el país un acuerdo necesario le ha valido digamos una editorial central para defender el acuerdo entre Unión Europea y Canadá poniendo un montón de falsedades entre otras cosas habla de miles de millones de euros en pérdida de aranceles el propio documento que ha presentado el Consejo de la Unión Europea digamos a firmar esta semana habla de 311 millones de euros que se pierden cada año en términos de aranceles porque los aranceles ya son muy bajos por toda la dinámica de la Organización Mundial de Comercio que han tenido varias rondas a lo largo de los últimos 30 años para rebajar los aranceles en la agricultura por lo tanto algunas mentiras protege los derechos laborales por supuesto no sólo hemos visto estudios que plantean la pérdida de 200 mil empleos en la Unión Europea de aquí al 2023 cuando prevén implementar completamente el tratado con Canadá y también 30 mil empleos en Canadá pero más allá de los derechos laborales que sí están recogidos en un capítulo lo más importante siempre es demostrar que las cláusulas de derechos humanos de derechos laborales de derechos ambientales nunca han funcionado ¿por qué? porque le falta la parte de vinculación jurídico en el sentido de tener mecanismos de aplicarlos y sobre todo de forzar a los gobiernos de implementarlos y luego cuando se violan estos derechos no hay mecanismos ni de sanciones ni de multas y si vais en el artículo 23.10 y también en el 23.11.1 ahí está establecido que no es posible ni de sancionar ni poner multas y eso fue una pelea explícita porque Canadá en un momento dado estaba dispuesto a facilitar sanciones estaban hablando de hasta 300.000 euros de sanciones a empresas que violan diferentes convenios de la Organización Internacional de Trabajo y fue la Unión Europea que impuso en este capítulo de negociaciones que quede fuera esa posibilidad de sanciones pero más allá de las cláusulas de derechos laborales tenemos que entender siempre cuando analizamos los impactos que es el conjunto del tratado entonces la clase trabajadora está afectada por el aumento de los precios de medicamentos por el capítulo de la propiedad intelectual está afectada por la imposibilidad por los ayuntamientos de poner una serie de cláusulas sociales y laborales en el capítulo de la contratación pública que es muy importante porque ahí puedo poner el tema de los salarios mínimos puedo poner el asunto de los convenios colectivos negociados con los sindicatos ahí puedo poner las cláusulas más amplias en términos de derechos de baja maternal y paternal o sea ahí es donde puedo hacer mucho desde los ámbitos públicos pues justamente el Z es uno de los primeros grandes acuerdos que limita esa posibilidad a partir de unos umbrales que ahora no os quiero aburrir digamos en mencionar estos umbrales otra mentira es bueno para el medio ambiente claro hay un capítulo sobre desarrollo sostenible pero vuelvo a insistir no hay fórmulas para hacer cumplir este capítulo del desarrollo sostenible son buenas intenciones buenas palabras pero no sirven para nada sobre todo no cuando lo comparamos con otros capítulos con otros apartados del tratado en su conjunto que tienen muy bien regulado tienen muy bien previsto tanto sanciones como también mecanismos de implementación y de forzar a los gobiernos de implementar los diferentes capítulos del tratado algunas menciones en relación con esto cuando se habla del principio de precaución aparece tres veces el principio de precaución aparece en salud y seguridad laboral y en tema de protección ambiental lo que pasa es que son cláusulas excepcionales no es una fórmula un tipo que está recogido en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea como obligatorio para comenzar procesos legislativos por lo tanto ahí hay un retroceso muy importante en el enfoque cómo se van a hacer legislaciones en el futuro pero sobre todo vemos cambios en el procedimiento legislativo sin participación democrática y ahí vais a ver ya no sólo un comité mixto de implementación del acuerdo sino también para la cooperación reguladora y varios comités mixtos el propio acuerdo no plantea quién va a controlar democráticamente lo que hace este comité mixto ahora hay que leer algunos artículos en los medios que hace referencia a la sentencia del tribunal constitucional alemán de la semana pasada sólo sacan los medios que ha dado vía libre al gobierno alemán para firmarlo pero muy pocos medios de comunicación han hablado de las condiciones primero aclarar que fue una sentencia por vía de urgencia todavía el tribunal va a dar su sentencia final sobre ese procedimiento o sea eso no fue el final de este procedimiento del tribunal constitucional va a hacer un laudo el año que viene pero ya en el procedimiento rápido hay unos condicionantes por lo que Alemania todavía no puede firmar el problema no sólo es Balonia el veredicto del tribunal constitucional da una serie de constituciones una serie de condiciones pues muy interesante que lo ha analizado con profundidad ese comité mixto tiene unos enormes poderes pero la condición que pone el tribunal constitucional que ya me gustaría tener aquí un tribunal que habla de eso y no de Cataluña todo rato pues habla de que cualquier decisión que tome el comité mixto tiene que ser previamente aprobado por unanimidad en el Consejo de la Unión Europea por lo tanto lo que justo querían conseguir con la cooperación reguladora que se pueden acelerar los procedimientos de cambios legislativos con una decisión de ese calibre y si realmente se toman en serio esto pues sería absolutamente imposible entonces hay que agradecer lo que ha dicho el tribunal constitucional alemán en ese sentido otra cuestión es lo que va a hacer el gobierno alemán si no cumple a la tabla digamos lo que dice el tribunal constitucional eso a posteriori va a tener consecuencias en Alemania por lo tanto contraviene en varios puntos el estado de derecho amenaza a medidas de protección abre muchísimos ámbitos en la contaminación química desmiembra completamente el sistema legislativo de seguridad alimentaria socava el derecho a regular y elimina muchos sistemas de gestión de riesgos que todavía están en pie solo un ejemplo en el tema del clifosato cuando se abre digamos de un nuevo sistema de autorizaciones de importaciones y exportaciones se va a utilizar el códex alimentarios el códex alimentarios que es un sistema de la FAO es mucho más cercano a los intereses de la agroindustria en el términos de exportaciones e importaciones permite 500 miligramos de clifosato por kilogramo de materia prima exportada sea maíz soja etcétera las legislaciones de la Unión Europea solo autorizan 20 miligramos por kilogramo de materia prima por lo tanto ya veis hay una diferencia abismal en cómo se va a contabilizar eso en los tratados internacionales o la legislación existente bueno tercera mentira no amenaza a regulaciones de protección de medio ambiente salud pública e intereses públicos ahí efectivamente tenemos muchísimos ejemplos que seguramente si me si explico todo en detalle me voy de tiempo pero quiero atenerme digamos a unos detalles cuando hablamos de ese capítulo tan nefasto que es el capítulo 8 del Z que es la protección de la inversión ahí tenéis que entrar un poco más en los detalles sobre todo mirad los primeros capítulos sobre acceso a mercado qué cantidad de cosas estarían prohibidos con este capítulo del capítulo acceso a mercado del capítulo de acceso a mercado de la protección de la inversión ¿por qué? toda una serie de cuestiones por las que se lucha también en esta cámara de prohibir los desahucios de regular el sistema bancario de poner unos impuestos sobre las ganancias de las empresas o sea cuestiones absolutamente necesarias hoy en día de luchar contra el cambio climático de regular por ejemplo en el ámbito de servicios públicos aumentar las enfermeras los enfermeros los médicos por cabeza aumentar los tiempos que pueden dedicar el personal médico en los hospitales en los centros de atención todo esto son cuestiones que estos tratados limitan y prohíben una serie de regulaciones en el ámbito público esto es gravísimo cuarta mentira el asunto de que va a proteger los servicios públicos claro ellos ponen unas cláusulas que suenan muy bien pero es que ya muchos servicios públicos no entran en estas salvaguardas efectivamente Lola ha mencionado los anexos donde los países han puesto una serie de servicios que son subcategorías en sanidad en educación etcétera que han quedado excluidos por ejemplo el tema de las residencias de tercera edad España fue uno de los países que no ha excluido explícitamente ese tipo de servicios públicos por lo tanto especialmente en los servicios sociales tenemos un nuevo nivel de liberalización de posibilidad de privatizaciones muy amplias y sobre todo lo que la gran amenaza del Z es que prohíbe las renacionalizaciones y remunicipalizaciones y ahí fueron muy hábiles incluyendo como anexos una serie de regulaciones directivas de la Unión Europea por ejemplo en telecomunicación en servicio ferroviario en el transporte de viajeros estos sectores ya fueron víctimas de grandes privatizaciones en muchos países pero al meterlo como anexo como anexo vinculante del tratado y poniendo la cláusula del trinquete no se puede volver por debajo de niveles de liberalización que fueron acordados con estas directivas o sea son enormes perjuicios que tendría el derecho a regular pero también en el tema de servicios fueron muy hábiles de meter algunas cuñas como por ejemplo excluir el agua potable pero sin embargo el agua y el saneamiento esto sí entra digamos en el nivel de liberalizaciones por lo tanto tenemos que afinar mucho nuestro discurso también explicar con pedagogía qué significa este tipo de tratados porque no se va a encontrar frases como el tratado obliga a privatizar por supuesto ellos son muy hábiles en el derecho comercial de facilitar este tipo de lenguajes sino por ejemplo el tema de la liberalización o la exclusión de la liberalización de los servicios públicos no están vinculados al capítulo 8 que es lo de la protección de la inversión que es lo que ha explicado antes Lola el de llevar a tribunales de arbitraje a los gobiernos entonces si tú en el tratado no excluyes explícitamente todas las exclusiones que has hecho de servicios públicos y los vinculas con el capítulo de la protección de la inversión por lo tanto cabe la medida si un gobierno y ponemos el ejemplo de Lituania ahí en la capital de Vilnus un gobierno había hecho lo que se quiso hacer aquí con el canal Elizabeth II en Madrid que es no privatizar la empresa pero partirlo en diferentes acciones y venderlos en los mercados financieros eso pasó en la capital de Lituania una empresa inglesa de gestión de aguas privada compró el 100% de las acciones y entonces era una cuasi privatización un gobierno municipal nuevo de corte socialdemócrata echó atrás esta privatización porque el aumento de los precios del agua había cortado el agua a miles de familias en la capital de Lituania ahora esta empresa inglesa a través de una filial en Luxemburgo demanda a Lituania por más de 90 millones de euros ante un tribunal privado de arbitraje estos son los casos reales que no es ficción sino es real lo que está pasando por lo tanto cuando criticamos la protección de la inversión cuando criticamos el Z nos basamos en más de 500 casos reales el más reciente hace tres semanas una empresa mexicana una gran multinacional parecida te has pasado dos minutos así que si quieres ir concluyendo vale una multinacional mexicana tenía digamos el visto bueno para privatizar el transporte urbano en Lisboa durante ocho años con el cambio de gobierno del año pasado el nuevo gobierno socialdemócrata echó para atrás ese proceso de privatización por el transporte urbano esa empresa no se conoce pero aquí algunos utilizan las líneas de autobús de Avanza pues Avanza no es una empresa española sino es parte de esa multinacional mexicana esta Avanza también gestiona transportes urbanos en varios municipios de España no solo quería hacerlo digamos en Lisboa pues ahora pide 41 millones de euros sin compensaciones al nuevo gobierno socialdemócrata de Portugal por echar atrás esta privatización por lo tanto es muy real la amenaza del capítulo de protección de la inversión del Zeta para concluir y me ha quedado digamos dos mentiras digamos en el camino disculpad que me ha extendido a explicar algunas de las mentiras solo los escenarios que nos esperan digamos ahora mismo puede haber un chantaje una presión enorme al gobierno belga al gobierno de Valonia y entonces mañana el consejo europeo los jefes de estados firmen el Zeta esto puede ser un escenario para esto también tenemos que estar preparado con los mensajes porque sería otro golpe estado como se hizo con Grecia en julio del año pasado el segundo escenario se pospone la firma esto nos abre muchas posibilidades porque la agenda de un gobierno canadiense o de una comisaria de comercio no es tan flexible que vuelvan a reunirse en la semana que viene y firmen el Zeta por lo tanto ahí de repente es muy importante porque nos abre una posibilidad de tiempo en aumentar y intensificar las campañas a todos los niveles el tercer escenario que lo aprueben sin Bélgica desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea con una interpretación muy conservadora podrían aprobarlo por mayoría cualificada pero eso generaría digamos un problema añadido y eso realmente es el meollo de la cuestión y eso me gustaría que lo discutamos también aquí porque si el consejo da su visto bueno luego pasa al Parlamento Europeo ellos ya como ha contado antes Lola tienen un digamos un calendario muy ajustado solo un día de presentar enmiendas entre el 29 de noviembre y 30 de noviembre a esa propuesta luego de votar el Zeta que está previsto para finales de diciembre entonces a partir de enero ya podría aplicarse provisionalmente el Zeta pero los gobiernos regionales y los parlamentos regionales de Bélgica inmediatamente en enero se convocarían para decidir sobre eso y echarían para atrás la aplicación provisional y la entrada en vigor del tratado con Canadá claro quieren ahorrarse este escenario es perpéntico pero lo que hay detrás de eso y eso se critica mucho y fue curioso lo que dijo Margallo el lunes por eso o sea por lo del Balonia por eso no se debe ampliar los derechos a las comunidades autónomas como Cataluña o sea él lo llevó a su campo pero eso es realmente lo que está en juego recuperar soberanía reempezar toda esta lógica de las políticas comerciales quién toma las decisiones y si vemos cientos de miles de personas en la calle más de 3,4 millones de firmas que se han presentado el año pasado a la Comisión Europea contra el Zeta contra el TTIP no sólo es parar estos tratados sino la gente realmente están reclamando una decisión recuperar soberanía democrática recuperar soberanía económica sobre políticas que afectan al conjunto de las políticas laborales de temas fiscales de temas ambientales y yo creo que esto es el gran reto que realmente está debajo del debate sobre estos tratados muchas gracias bueno muchísimas gracias Tom mientras se conecta el Skype con la compañera de oración tenemos dos o tres minutos para que alguno de vosotros o vosotras hagáis esas preguntas rabiosas que seguro que ya tenéis preparadas así que adelante si alguno tenéis una pregunta tenemos justo dos o tres minutos para que aquí alguno de nuestros ponentes pueda responderla si no le damos la palabra a Tom o a Lola y nos siguen contando esa historia terrorífica y ya estoy entrando en pánico así que podéis si no utilizar este tiempo de intervención si queréis también para continuar a ampliar alguna cuestión bueno si no hay un compañero de si no quizás que quería intervenir aprietas el botón aprietas el botón y ahí puedes hablar sobre la justicia privatizada ¿hay algún mecanismo para obligar a los estados a cumplir las sentencias los arbitrajes internacionales? Bueno la simple firma del tratado ya te obliga quiero decir no puedes ratificar un tratado ni en el Consejo Europeo ni luego aquí cuando viniera a los distintos parlamentos nacionales y tomarte las partes que quieras entonces eso eso es así me parece que Tom conoce algunos casos en los que ha habido estados de Latinoamérica que se han negado a pagar y lo que hacen es llevarlos me parece pero él lo puede contar mejor a otro tribunal donde se aumenta la pena incluso si quieres contar algún ejemplo a ver muy concretamente España tiene firmado unos 80 tratados bilaterales de protección de la inversión eso significa que estos tratados fueron negociados en su tiempo como un mecanismo neocolonizador especialmente con países latinoamericanos donde se buscaba una mal llamada seguridad jurídica para multinacionales españolas en caso de cambios políticos como ocurrió en Bolivia en Venezuela en Argentina y han utilizado empresas españolas este mecanismo para reclamar compensaciones multimillonarios un caso gravante muy grave fue el de Argentina que a partir de la crisis utilizó diferentes políticas públicas para renacionalizar o por lo menos poner en marcha unas regulaciones en el ámbito de los servicios públicos bajando el dinero que se tenía que pagar en el sector energético de telecomunicación o de agua porque cientos de miles de familias se quedaban sin acceso a gas electricidad o agua pues Argentina ya tuve que pagar por diferentes casos de tribunales de arbitraje más de mil millones de euros en términos de compensaciones por una decisión soberana en ese sentido cuando tú firmas ese tipo de tratados eres parte del derecho comercial internacional por lo tanto es siempre vinculante pueden ser decisiones medidas de políticas municipales autonómicas o nacionales pero siempre es inversor frente al estado nunca un estado puede demandar a una empresa a través de estos mecanismos nunca un ciudadano o personas afectadas por un crimen ambiental por violaciones de derechos laborales pueden demandar una empresa ante estos tribunales sino hay como una ruptura del estado de derecho en dos sentidos no somos todos iguales ante la ley porque el inversor extranjero tiene más derechos y sobre todo como en el derecho doméstico no tienes que agotar todas las digamos diferentes partidas de pasar hasta llegar a tribunales superiores lo que han hecho muchas veces las empresas presentar un caso en un tribunal doméstico para reclamar compensaciones y si las compensaciones no han sido suficientes o esperadas presentaron casos en un tribunal internacional de arbitraje hemos repartido aquí un informe sobre la justicia privatizada donde tenéis casos donde España ha utilizado esto contra terceros países muy graves algunos pero también España en el 2015 fue el país más demandado ante tribunales internacionales de arbitraje justamente por cambiar la legislación en las energías renovables y eliminar las subvenciones en el ámbito de la fotovoltaica y las energías eólicas y puede que en algún momento tengan que pagar cientos o miles de millones de euros en compensaciones para eso lo grave en el Z son la definición de la inversión se amplía muchísimo entra un nuevo artículo que hasta ahora no existían en estos tratados que hay más de 3.200 tratados bilaterales de protección de la inversión en el mundo y es que se incluye también la expropiación indirecta que se refiere a los beneficios esperados y eso es y por eso se dice en muchos países por ejemplo en la asociación de jueces y fiscales alemanas dice es anticonstitucional porque en la constitución alemana solo se refiere cuando se refiere a la expropiación a lo que son digamos la propiedad pero no se considera propiedad los beneficios esperados o los beneficios que se tenía previsto a tener con alguna inversión por lo tanto ahí la definición de los artículos del capítulo 8 del Z va mucho más allá y podría generar unas compensaciones mucho mayores para las empresas y se convierte en un negocio más y lo que está muy grave en el Z la cláusula de terminación o sea imaginaros el tribunal constitucional alemán dijo que se reserve Alemania el derecho y el martes en la reunión del consejo le dieron esa posibilidad Alemania podría tener la posibilidad de salirse del Z la cláusula o sea la cláusula de protección de la inversión en el capítulo 8 quedaría otros 20 años en vigor normalmente esta cláusula de terminación de los tratados vamos a ir dando paso eran de 10 años bueno queda una palabra apuntada que el compañero Chema que sabe muchísimas cosas de América Latina la dejamos para después ahora damos la palabra a adoración que entra por Skype gracias buenas tardes soy el técnico de sala simplemente una comprobación de que nos escuchas y nos ves correcto sí hola soy Esteo cuando quieras bueno buenas tardes en primer lugar gracias por por darme la oportunidad de estar aquí con vosotras aunque sea de manera tan impersonal como esta creo que es fundamental remarcar algunas cuestiones que ya han dicho las compañeras que me han precedido en primer lugar no estamos hablando de tratados de comercio estamos hablando de una voluntad de reubicar el poder de una voluntad de alejar el poder de la ciudadanía de hacer este traje a medida de las multinacionales creando la red mercatoria y tampoco podemos hablar únicamente del TICIP y del Z porque esto es únicamente la punta de un ICBER que consiste en una amplia red de tratados de comercio e inversión de nueva generación mediante los cuales se está tejiendo esta ley mercatoria y alejando el poder de manos de la ciudadanía hacia las grandes multinacionales creando un ámbito de impunidad para las multinacionales y como decía Pablo al principio estamos asistiendo a esta traslación de claramente de las rentas del trabajo al capital y por tanto a esta vulneración de los principios democráticos básicos que por otro lado y también lo apuntaba al principio Pablo y Lola es una deriva que ya ha existido en el seno de la Unión Europea y muchas veces hemos dicho que este momento el momento TTIP el momento Z es un paso más en esta deriva antidemocrática o en esta deriva de decisión del poder de la ciudadanía y del lugar donde se toman las decisiones yo querría bueno me han encargado que haga de jurista no soy profesora de Derecho Constitucional soy profesora de Derecho del Trabajo pero tengo la suerte de estar trabajando este tema con un grupo de profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional público como Marco Aparicio Antonio de Cabo Javier Andrés González Vega o Gabriel Moreno que bueno estamos intentando darle vueltas a este tratado fundamentalmente al Z para ver cuáles son las incompatibilidades existentes entre el Z y nuestra Constitución por tanto me han encargado que me ocupe quizá de la parte más árida la cuestión jurídica explica de qué vamos a hacer en el ámbito interno con respecto al Z y de explicar el momento jurídico del mismo pero antes quería hacer una reflexión sobre el tema de la cuestión laboral porque bueno como profesora de Derecho del Trabajo me dedico a ello también lo ha comentado Tom creo que este tratado tiene como uno de los objetivos fundamentales hacer una traslación de rentas del trabajo al capital es decir empobrecernos y precarizarnos esto ya se ha visto en el resto de tratados que actualmente están en vigor y muy notablemente en el NAFTA es importantísimo y luego lo señalarán las compañeras seguro ver las consecuencias del NAFTA sobre el empleo muy particularmente sobre el empleo rural en México pero también sobre el empleo en general en Canadá y en Estados Unidos es absolutamente falso que estos tratados creen empleo no hay ninguna prueba empírica que lo demuestre al contrario se demuestra que estos tratados crean desempleo y hay estudios como el de Yeromin Capaldo que nos lo prueba destruyen el ámbito de comercio natural de las pequeñas y medianas empresas que son en nuestra realidad las que crean empleo y además tienen una serie de mecanismos que tienden a precarizar y cualitativamente a reducir los derechos laborales y sociales por tanto la gran mentira que comentaba Tom de entre las grandes mentiras que comentaba Tom creo que hay una muy dura que es que estos tratados ni crean empleo y desde luego no van a mejorar nuestros derechos hay una cláusula que se afirma como cláusula social en el capítulo 23 del Z que es claramente no es solo insuficiente porque no tienen mecanismo vinculante sino porque está utilizando los tratados de la Organización Internacional del Trabajo como si fueran unos máximos a los que hay que aspirar cuando siempre han sido unos mínimos y nuestra legislación siempre se ha situado por encima de ellos por tanto ojo con esta cláusula social a la que luego me haré referencia y desde luego es importantísimo entender el Z y el TTIP como un ariete contra lo que queda en nuestro estado del bienestar y contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores dicho esto rápidamente voy a centrarme en lo que se me ha pedido que es el momento jurídico en lo que se encuentra el Z y para ello voy a referirme en primer lugar al día 18 de octubre el día 18 de octubre pasado se reunía al consejo en su formación de asuntos exteriores de comercio y en el orden del día se suponía que iban a adoptarse tres decisiones la firma la aplicación provisional y la celebración del Z no se adoptó ninguna de ellas tras cinco horas de reunión tuvo que salir en rueda de prensa la comisaria afirmando que no se había llegado a un acuerdo y que esto no era un obstáculo insuperable y bueno que la Unión Europea tirada de personas a un acuerdo de e 17 es todo Gracias. 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 Fede. Quería intervenir a raíz de lo que decía antes el compañero y también la reflexión que hacía Tom sobre el tema de los tratados bilaterales de inversión, porque efectivamente ese es uno de los elementos más nocivos de todo el orden económico mundial que se está implantando en los últimos años. Yo quería hablar sobre todo de tres temas así muy rápidos. Lo primero de todo, en la comparecencia de ayer del secretario de Estado para la Unión Europea, en la Comisión de Exteriores, hubo una cierta polémica sobre esta cuestión de si el Z incluye una justicia pública o privada. Digamos que nuestro portavoz, Pablo Agustín Duy, fue muy enfático a la hora de hacer ver que esto era una cuestión que se estaba privatizando la justicia y rápidamente salió el secretario de Estado a hacer una argumentación muy jurídica y muy tal para decir que no, que esto es una cosa pública y demás. Yo os querría pedir si en su momento os podéis detener un poquito más en este tema y, sobre todo, querría advertir que creo que por aquí van a venir un poco los contraargumentos del adversario. Creo que es importante clarificar bien ese argumento porque por ahí van a querer rebatir. en segundo lugar, a raíz de lo que decía el compañero, ¿hasta qué punto es vinculante? Claro, en realidad no es vinculante. O sea, el derecho internacional es lo que es. Lo que es vinculante en el derecho internacional es lo que diga que es vinculante el ejército de Estados Unidos, para hacernos claros. Es decir, siempre un país, como país soberano, puede tomar la decisión de no cumplir un determinado tratado, no cumplir un determinado compromiso internacional, etc. Ahora bien, lo que sí ocurre, y ahora es donde quería comentar un poco la experiencia que yo tengo de haber vivido y trabajado para el gobierno ecuatoriano mucho tiempo, es la amenaza de estado paria que pende sobre todo aquel país que se atreva a soslayar este tipo de acuerdos. El Ecuador ha tenido muchos casos en los últimos años, pero particularmente dos dolorosos y específicamente uno de ellos especialmente dramático y trágico. Me refiero a los casos Oxy y al caso Chevron. En ambos casos, digamos, hay, iba a decir sentencias, no son sentencias, son laudos, que es como llaman así suavemente para que no nos creamos que esto es una obligación. Laudos en contra del Ecuador, el Ecuador ha rebatido, ha luchado por no someterse a esos pliegos. Claro, finalmente lo que ocurre es que la comunidad internacional y específicamente los países del norte acaban por apretarte y por decir, ah, no, muy bien, tú no cumples con el tratado bilateral de inversión, no cumples con lo que aquí se dice. Bueno, pues nada, pues ya veremos a ver cuando negociamos las preferencias arancelarias o ya veremos a ver cuando tengamos que negociar otra cosita. O sea, es decir, cómo funciona el derecho, perdón, cómo funcionan las relaciones internacionales. Quid pro quo. No me das ahora, no te doy luego. Me das ahora, yo te doy luego. Entonces, digamos que así de práctico y así de descarnado funciona el sistema internacional. Lo vinculante es lo que te obligan los demás a que sea vinculante. Y, por supuesto, depende de la correlación de fuerzas en la que tú te muevas en el escenario internacional. Finalmente, sobre el tema de las cláusulas de determinación, que hacía también Tom una referencia y eso me parece clave porque es una de las cuestiones que más se han debatido en América Latina a la hora de tratar de ver cómo nos salimos de este entuerto en el que nos hemos metido. Porque el problema es ese, que los tratados bilaterales de inversión se llevan firmando desde hace ya muchos años. Y, como bien dice Tom, tú te sales hoy, pero no te sales hoy. Hoy denuncias, te sales en 15 años. Decía Tom en 20. Yo, sobre todo, los tratados bilaterales de inversión que he visto, los que tenía el Ecuador, la inmensa mayoría eran 15 años. Creo que había por ahí alguno de 20 y alguno por ahí perdido de cuando todavía eran novatos los de arriba de 10, como dices tú. Pero, en todo caso, esa es la trampa. La trampa está en que te tienen agarrado de todas maneras. El debate que había ahora mismo en América Latina es, precisamente, ver cómo nos salimos de esas cláusulas de terminación. Y lo que se estaba proponiendo, y es un poco la idea que circulaba allí, es forzar a los países a abrir nuevamente la negociación de ese tratado, ahí forzar la caída de esa cláusula y, una vez que la hayas tirado en la renegociación, ahí denuncias y te vas. Esa era un poco la estrategia. Claro, dicho así, parece muy brillante, parece que no, que es espectacular y tal. Luego, implementarlo, habrá que ver cómo se implementa. Porque, claro, sentarse para que un tratado se renegocie, tiene que haber acuerdo por las dos partes. Solo eso. Gracias, Chema. Recogemos las otras dos preguntas para que la mesa las pueda responder. Había un compañero por ahí atrás, ¿sí? Hola, buenas tardes. Gracias. Soy Javier del Sindicato Uso. Yo tenía un par de preguntas, una para Lola y otra para Tom. La de Lola es si ese protocolo que se han inventado los, ese protocolo, esa declaración anexa que se han inventado los del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, bueno, promovida por el SPD, creo, si tiene alguna perspectiva de progresar y avanzar. Yo lo digo porque, al menos en el movimiento sindical, la Confederación Europea de Sindicatos estaba intentando de tratar que el Gobierno de Canadá hiciera una declaración de fecha concreta en la que suscribir ese último convenio internacional de la OIT que tiene por ratificar. Y no sé si ahí hay avances o cómo estáis viendo eso desde el grupo en Bruselas. Porque a nosotros, inicialmente, claro, todo esto, el protocolo, ese anexo de esa declaración nos crea una inseguridad tremenda. Nos deja, como aquel que dice, como si nada, ¿no? Nos parece al revés, que es una cortina de humo y que va a entorpecer mucho todo. Y, con respecto a Tom, quería aclaración sobre esto de la contratación pública. Me parece muy interesante y esto pone los pelos de punta. Lo que no entiendo es que te ha referido solo a la administración local. Es decir, es algún tipo de consecuencia para los contratos públicos solo de la administración local, no del resto de administraciones públicas. Muchas gracias. Queda una última pregunta por aquí. Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Yo quisiera saber la opinión tanto de Tom como de Lola respecto a la auténtica intrusión que supone tanto la aprobación del CETA o, en su caso, del TTIP sobre lo que es la soberanía estatal. Como bien sabéis, estamos hablando de unos tratados mixtos que suponen una cesión de competencias, más allá de las competencias ya cedidas en su momento por el Estado español a la Unión Europea, sino que también supone la entrada en algunas competencias que no fueron cedidas en su momento en la Unión Europea. Gráficamente, Tom también ha explicado el tema de la soberanía de justicia, esa invasión dentro del sistema de justicia que supone estos tribunales arbitrales claramente privatizados, por mucho que se intenten argumentos claramente tribunales privados fuera del sistema judicial. Nosotros, bueno, soy miembro, estoy en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Agricultura. Hemos presentado unas preguntas que, como ya sabemos que ni la ministra de Agricultura nos las va a contestar, ni el ministro de Justicia nos las va a contestar, pues os las pregunto a vosotros. ¿Qué recorrido entendéis que puede tener la pretensión de que esta cesión de soberanía deba ser ratificada, ya no por el Gobierno, sino por los representantes de la soberanía, como los que estamos en las cámaras legislativas, o en su caso, incluso, como muchos somos partidarios, su ratificación a través de un referéndum? De la misma manera que la población, los ciudadanos y las ciudadanas, tuvimos que ratificar el tratado de la Unión Europea, tuvimos que ratificar esa cesión de soberanía a la Unión Europea, pues ¿qué recorrido consideráis que tendría esta pretensión de que la ratificación del CETA, del TIP, y de los demás tratados que invadan las competencias o transferidas, pues deben ser ratificados en un referéndum, en una consulta a toda la ciudadanía del Estado. Gracias. Gracias. Disculpadnos si no podemos recoger más preguntas. Vamos un poquito apretados de tiempo. Voy a pedir que la mesa responda brevemente las cuestiones que se han planteado. A ver, voy a responder con la mayor celeridad que pueda respecto a la justicia privatizada, o si es un tribunal público o privado, los jueces son públicos o privados, todo esto nace de una pequeña revuelta que tuvo el Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo cuando íbamos a aprobar, bueno, cuando se presentaba en el Parlamento Europeo, el informe sobre el TTIP, este que he comentado antes. Esto era mayo de… creo que era mayo de 2015. Entonces, claro, como digo, el TTIP se ha hecho muy famoso, entre otras cosas, por este mecanismo de protección al inversor y estos tribunales privados. Entonces, es parte del Grupo Socialdemócrata el que empieza a encrisparse con este tema y dice que a lo mejor no van a votar a favor del informe del TTIP. Entonces, es cuando la gran coalición se asusta. La gran coalición se asusta muchísimo, se paraliza la votación, se paraliza el debate. Bueno, un follón tremendo esa semana en Estrasburgo. Finalmente, lo que hace la Comisión Europea, es decir, la Comisión Europea dice, bueno, como lo que está creando polémica, lo que está impidiendo que el informe del TTIP salga adelante del Parlamento Europeo es que hay algunos socialdemócratas que no les parece bien una justicia privada, vamos a revisar esto. Entonces, se encierran, se ponen a pensar y revisan cuatro cosas, le cambian cuatro puntos a este mecanismo que antes se llamaba ISDS, Investor State Dispute Settlement y dicen lo vamos a cambiar por una cosa que va a ser una intención de crear un tribunal público internacional para la resolución de estos conflictos. Y entonces, le cambian el nombre, que es cambiarle el collar al perro. Porque eso se queda en intención. Porque además, estábamos allí el día que la comisaria presenta este nuevo mecanismo que se llama ISDS Investment Court System y allí que lo presenta, al día siguiente es que no tardaron ni 24 horas, estamos hablando del TTIP, entonces, no tardaron ni 24 horas el gobierno norteamericano en salir el secretario de Estado de Comercio en decir que eso era intolerable y que ellos no iban a pasar por un tribunal público si Estados Unidos no acepta ni siquiera el Tribunal Internacional de Justicia, no acepta su jurisprudencia. Entonces, ¿cómo va a aceptar uno especialmente solo para eso? Aún así, la Comisión Europea ha seguido RQR con las intenciones de crear este tribunal que en principio puede ser privado, pero que con el tiempo vamos a ver si más países se unen a esto y conseguimos que sea un tribunal público con jueces públicos. Como no pueden ser jueces públicos, lo que han hecho ha sido meter una serie de mecanismos o de exigencias para establecer un poco más de ética en la elección de estos árbitros, porque antes eran escogidos a dedo y entonces ahora se va a hacer un cluster con algunos cuantos y entonces se cogerá aleatoriamente dependiendo del caso, etc. Es decir, es puro maquillaje. Lo peor de todo esto es que el Grupo Socialdemócrata agachó la cabeza y dijo ah, vale, ahora sí. O sea, le hemos cambiado el nombre, le hemos cambiado cuatro cositas que no cambian el fondo del asunto en absoluto, no cambian nada y a los socialistas ahora les parece bien y ese es el cambio. Pero bueno, ellos siguen RQR diciendo que eso es un tribunal público con jueces públicos. Si escuchas a los eurodiputados españoles socialistas te lo van a decir, te van a decir si son jueces de carrera pública es una gran mentira, ¿no? Luego para seguir, y así le paso la palabra a Tom, nos vamos a cambiar la pregunta y él va a hablar del statement de los socialistas y yo voy a hablar de lo de la compra pública. Lo de la compra pública es una de las cosas que más daño va a hacer, pues eso, a nivel local. No se restringe solamente a nivel local, esto también va a ser cualquier compra pública a nivel de Estado y a nivel incluso de la Unión Europea, pero es a nivel local seguramente donde más daño puede hacer. Porque además es que es la situación esquizofrénica de la Unión Europea que hace muy pocos años sacó una serie de recomendaciones para las entidades locales de Europa con una serie de recomendaciones que consideramos muy buenas donde se incluían que para la compra pública a nivel local mejor fijarse todo lo que ha dicho Tom en el respeto al medio ambiente de la empresa, en las condiciones laborales de los empleados de esa empresa a la que se contrata o a la que se le compran bienes, etcétera, etcétera. Toda una serie de medidas que automáticamente se va a cargar el Z y así mismo el TTIP por una serie de principios que establece que son, entre otros, el tratamiento justo y equitativo. Esto quiere decir que tienes que tratar a una empresa extranjera, por grande que sea, igual que a la empresa local de la esquina al que le has estado comprando los folios toda la vida, al vecino a la esquina. Y lo de la nación más favorecida. Es la cláusula de la nación más favorecida que ahora se le ha dado por llamar también la cláusula de yo también. Y esto se puede cargar muchas cosas, no solamente la compra pública. Es decir, cuando un ayuntamiento establezca unas normas en las que diga yo mi compra pública la voy a basar en empresas que tengan una responsabilidad social comprobada y yo lo voy a comprobar, la responsabilidad social y medioambiental. Y si es así, entonces elegiré a las que más se acerquen a esas medidas que yo propongo. Puede llegar una empresa extranjera, por grande que sea, claro, cuanto más grande más poder, y hacer uso de esta cláusula. Es la cláusula del yo también. Me tienes que tratar exactamente igual que a cualquier empresa nacional. Esto es peligrosísimo y, por poner un ejemplo, pues no sabemos lo que puede pasar con las subvenciones. Con cualquier tipo de subvención. Porque puede llegar una empresa extranjera, una multinacional extranjera, es decir, si le das subvenciones a los pequeños agricultores de agricultura ecológica, por ejemplo, yo también, a mí también. Te puede llegar la Monsanto y pedirte subvenciones y lo que haga falta. Creo que tenía otra. Perdón por el lío. Bueno, algunas de las falacias, por comentar lo que tú has dicho, hay muchas falacias en cuanto al libre comercio. Yo quiero decir que, por ejemplo, Brasil, el Estado de Brasil, no tiene un solo acuerdo de libre comercio que incluya protección al inversor. O sea, lo excluyen constantemente. Y Brasil ahora mismo es uno de los estados que más reciben inversión directa extranjera. Entonces, es que ellos mismos, o sea, ellos claro que lo intentan, pero que un estado no tenga ISDS, que no tenga la cláusula de protección al inversor, no va a impedir al inversor que vaya y que invierta. O sea, un inversor, lógicamente, pues busca un buen mercado y unas expectativas de beneficio que es totalmente legítimo. Entonces, ese miedo que muchas veces mete la Comisión Europea y que mete el big business de si no tenemos protección al inversor no vamos a ir a tu estado a invertir, pues Brasil es la regla que confirma que es una grandísima falacia. Y respecto a lo de, ya para terminar, si un estado no cumple o no paga la indemnización que le establece, es que no lo sé seguro, pero me suena haber leído que en algún momento a Argentina le ocurrió con alguno de los muchos casos que tuvo, que no quiso pagar y que entonces la solución fue expropiarle, expropiarle algunas cuentas en el extranjero y lo curioso es que le llegaron a expropiar ovejas. Solo que no recuerdo por qué, si es que estaban al otro lado de la frontera o que estaban en el extranjero, pero le llegaron a expropiar, tengo entendido, una cantidad de ovejas importantes que eran de propiedad argentina. Así que bueno, la imaginación no tiene límites y el capital no tiene fronteras y al fin y al cabo siempre hay alguna manera de fastidiar al que no quiera pagar y entrar por el ojo de la aguja. La cuestión de la declaración conjunta entre la Unión Europea y Canadá que sirva como interpretación. Una pequeña historia cómo comenzó eso. En una situación realmente inusual en la Unión Europea, el Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD, tuvo un congreso extraordinario el día 19 de septiembre para saber cómo van a tener, qué tipo de opinión tienen sobre el Tratado Unión Europea-Canadá. Ojalá que eso existiera con todos los partidos en todos los países de la Unión Europea, que tuviesen congresos extraordinarios para discutir sobre estos tratados. Si os leéis y os recomiendo ver finalmente el documento que salió de este congreso, aunque sea favorable al CETA, pone muchísimas condiciones y el vice-canciller alemán y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, tendría en principio que cumplir todas las condiciones que su partido puso en ese documento de más de 15 páginas que salió del congreso. Bueno, unos días antes, una semana antes de este congreso extraordinario, él viajó a Canadá para reunirse ahí con el gobierno canadiense para redactar un folio de una declaración conjunta, pero que justamente entraba en todas las críticas y miedos de los sindicatos, de los movimientos sociales, de las organizaciones de consumidores, pero sobre todo de la mitad de su partido que había mostrado rechazo a este tipo de tratados de mal llamado libre comercio como CETA, TTIP y TISA. Y realmente hay una oposición interna en el Partido Socialdemócrata Alemán muy fuerte y eso no solamente es porque los sindicatos en Alemania mayoritariamente están contra estos tratados, sino también porque muchos municipios, entre los 400 gobiernos municipales en Alemania que se oponen al CETA y el TTIP, también hay municipios conservadores, socialdemócratas, verdes y de la izquierda. Así que hay una presión y por eso aquí en esta mesa se ha referido varias veces a eso, el trabajo que han hecho los movimientos sociales durante muchos años, pero especialmente en los últimos tres contra el TTIP y el CETA, se nota y aprobar hoy en día un TTIP o un CETA realmente se considera un suicidio electoral y por eso se han intensificado los debates, las movilizaciones en estos últimos meses, sobre todo pensando en Francia, en Alemania va a haber elecciones el año que viene. En ese sentido, para salvar él mismo su cuello y querer ser candidato a las elecciones en Alemania el año que viene, hizo esa maniobra, como tú bien dices, una cortina de humo, firmando algo que entra en las críticas de su propio partido y de los sindicatos, pero que no resuelve nada del propio tratado. Pero de ahí surgió una decisión en una reunión de ministros en Pratislava, el 23 de septiembre, y que la comisaria de comercio empezó a negociar con Canadá esa declaración conjunta basándose en la experiencia anterior del ministro alemán con Canadá. Claro, esta declaración día a día está creciendo, porque no solo es Bélgica, no solo es Alemania, hay Eslovenia, es Hungría, es Bulgaria, es Rumanía, es Hungría, Austria, que han puesto una serie de pegas al Z, pero como no se quiere reabrir las negociaciones, se mete ahora todo en esa declaración conjunta de interpretación. Lo que dicen los catedráticos de derecho que hemos consultado tanto de Canadá como de la Unión Europea, llegan todos a la misma conclusión basándose, por ejemplo, en diferentes tratados internacionales, como la Convención de Viena de los Tratados, que sí dice que esta declaración conjunta va a ser un anexo legalmente vinculante, pero si hay una disputa, por ejemplo, ante un tribunal de arbitraje entre inversor y Estado, o si hay una disputa entre Estados, entre Canadá y España, o Canadá y la Unión Europea, por diferentes incumplimientos o violaciones del propio tratado, lo que vale es el tratado, son los artículos del tratado. La declaración puede ser ayuda secundaria en la interpretación de los jueces o en los diferentes tribunales de arbitraje, pero siempre prevalece el articulado del tratado. Por lo tanto, esa declaración, primero, en términos jurídicos, no sirve para enmendar y cambiar nada dentro del tratado, pero sobre todo es una gran maniobra para acallar a gobiernos que hasta una semana no tenían claro si iban a firmar el Z, y entre ellos estaba Austria. Austria, también por presiones internas del Partido Socialdemócrata, por los sindicatos, en principio, de este verano tenía una posición contraria a firmar el Z, y ahora con la declaración conjunta ha cambiado su voto. Pero esa declaración conjunta, os podemos dar un documento más exhaustivo, hemos analizado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios públicos y todo lo que tiene que ver con la protección a la inversión, las buenas intenciones que meten en esa declaración conjunta, como están formuladas de forma legal, no perjudican y no cambian nada en el articulado mismo del tratado. Es, en realidad, un añadido de párrafos de buenas intenciones y resaltan todo lo bonito que es el Z, mientras todos los artículos y párrafos muy peligrosos del Z no son mencionados en la declaración. Lo curioso, si miráis ayer y anterior en los medios de comunicación, de repente, aparecen, empiezan a hablar de la declaración conjunta, cuando hasta hace una semana nadie ni siquiera hablaba del Z, y ahora, de repente, ya hablan de la declaración conjunta como la gran solución que va a resolver el voto. Entonces, máxima precaución. Y también en relación a los sindicatos, lo hemos discutido ayer en Bruselas, la Confederación de Sindicatos Alemania y los de Canadá presentaron a Canadá y la Comisión Europea cuatro grandes enmiendas. Si estos se hubieran integrado en la declaración conjunta con valor vinculante, pero una serie de exigencias muy concretas que eliminarían los caracteres jurídicos de algunos de los artículos del tratado, entonces los sindicatos apoyarían, digamos, la declaración conjunta. Como no se han introducido, su oposición sigue siendo la misma que anterior, pero hay peligros y hay que seguir presionando también a las cúpulas sindicales para que mantengan su no a estos tratados, porque a veces tenemos la situación que las bases sindicales están radicalmente contra estos tratados, pero tenemos a veces unas cúpulas sindicales neoliberales que se dejan engañar por ese tipo de declaraciones. Entonces, en la situación actual... Tienes dos minutos, Tom. Un minuto. Concluyo. Salga lo que salga mañana en el Consejo Europeo, hagan lo que hagan en términos de chantaje, presión al gobierno de Balonia. La semana pasada, cartas a los diputados de Bélgica, a los diputados del Parlamento Regional de Balonia, que lleva 18 meses reuniéndose para discutir sobre el Z, y ahora el Parlamento Europeo en dos meses quiere aprobarlo. O sea, realmente hay que poner en valor el trabajo parlamentario del Parlamento Regional de Balonia. Yo pienso que el ministro presidente y el Parlamento de Balonia no se van a dejar cambiar en su posición, por lo tanto, difícilmente va a salir mañana algo. Pero aunque salga el sí en el Consejo Europeo, la lucha la vamos a ganar porque si no es en el Parlamento Europeo por las mayorías neoliberales, y también eso tiene que ver con los cambios que hubo en el PSOE, han puesto a Ramón Jauregui, que, por ejemplo, abiertamente defiende que no debe haber ratificaciones en los parlamentos nacionales de los tratados Z y TTP, algo gravísimo y que es contrario al tratado de funcionamiento de la Unión Europea y los servicios legales del Consejo y la Comisión Europea. Pero, si no lo paremos en el Parlamento Europeo, tenemos las ratificaciones nacionales y regionales, porque este tratado, el Z, tiene que pasar por 38 parlamentos nacionales y regionales. Entonces, esta lucha es de medio y largo alcance, pero lo podemos parar. Y, si no basta con eso, en Bavaria han recogido 80.000 firmas y van a hacer un referéndum vinculante en Bavaria para obligar a su gobierno regional, luego en el Senado, que en Alemania se llama el Bundesrat, lo bloqueen ahí. La demanda por inconstitucionalidad en Alemania estaba apoyada por 200.000 personas. En Francia, en Austria, hubo en las manifestaciones ahora en septiembre y octubre, alcaldesas y alcaldes hablando en las manifestaciones. Hay más de 2.000 gobiernos municipales y regionales que se han declarado en contra del Z y el TTP. Y tenemos también cuatro parlamentos autonómicos, Islas Baleares, Cataluña, Valencia, Extremadura, que han aprobado recientemente resoluciones donde instan al gobierno de la nación en funciones, que no firme el Z. Y eso simplemente se ignora por parte de las mayorías de esta Cámara y del gobierno en funciones. Esto es también una situación antidemocrática de enorme gravedad. Por lo tanto, esta lucha la vamos a ganar, sea en cuáles de las instituciones o en los diferentes procesos de ratificación que vengan en los próximos años. Y si paramos el Z, también lo vamos a parar el TTP. Muchas gracias.